Entonces acabo de llegar aquí en la ciudad de St. John's, en la provincia de Terre Neuve, en francés, Newfoundland en inglés. Buenas y bienvenidos a mi canal. Me llamo Sara y viajo por el mundo. St. John's es la última ciudad que visité en mi recorrido por el este de Canadá. En mi primer día, empecé por el sitio histórico nacional de Signal Hill. Como me gusta caminar, pues caminé desde mi hotel hasta la torre. Me tomó como una hora. Antes de llegar a la cima, puedes visitar el Visitor Center, donde hay un museo y una tienda de chocolate, donde también venden comida. Se puede también llegar a la torre por el sendero del Battery Road. Este lugar tiene una linda vista hacia el centro de la ciudad y del océano Atlántico y sus acantilados. La torre Cabot marca la entrada al puerto de St. John's y se ha convertido en un hito icónico del horizonte de la ciudad. Construida entre 1897 y 1900, Cabot Tower se construyó en honor a dos eventos históricos importantes. El jubileo de diamante de la reina Victoria y el 400 aniversario del viaje del descubrimiento de John Cabot. Cabot Tower fue diseñada y utilizada como una torre de señalización de banderas, cumpliendo esa función desde 1900 a 1958. Otra actividad que puedes asistir es el tiro del cañón a mediodía. Puedes también tirarlo tú mismo con un precio de 51 dólares, pero solo es disponible por un cierto tiempo del año. De aquí me fui hacia el pueblo de Kwidvidi, aproximadamente 30 minutos de caminata. Es tan bonito, es increíble. Y bueno, con el cabello súper despeinado. Perdí un arrito, un arrete. Me di cuenta cuando estuve filmando con mi teléfono. Yo puse bien. Es un poco rojo, pero no es un poco rojo. ¡Papuque de oreja! Hace dos semanas me caí y me golpeé el pie. Y todavía no he recuperado bien porque ahorita me está doliendo. Quité el otro arrito. Después de un corto receso, empecé a caminar de nuevo hacia mi hotel. Por favor, que no llueva fuerte. Así como está brincando, está bien. No más. Así como está lluviznando, está bien. Entro no más porque no tengo para nada donde protegerme. Ok, 45 minutos de... Me falta caminar y todavía no ha llovido así fuerte. Entonces, estamos bien. Les quería enseñar mi cuarto de hotel. Y bueno, no es un hotel así, hotel, porque es una universidad y en el verano, bueno, no sé si en otro tiempo, alquilan sus cuartos de estudiantes. Y yo nunca estuve en uno porque estudié en Montreal, entonces no necesitaba estar en residencia. Pero en las películas siempre he visto eso, mucho en las películas americanas. Y siempre como que he querido estar en un cuarto así. Y hoy se me hizo como realidad. Aquí la ducha, el baño, otro cuarto. Mi viaje a St. John's tendrá una segunda parte solo dedicada a mi escalada extrema de seis horas. Entonces, aquí estamos en mi cuarto y último día en la ciudad. La entrada fue gratuita porque es el Día de los Nativos, de la gente indígena de acá. Entonces, la entrada fue gratis. The Rooms es el espacio cultural público más grande de Terranova y Labrador. Aquí encontrarás colecciones, exhibiciones y programas que cuentan sus historias e interpretan su mundo natural a través del arte. Los artefactos, la arqueología, la arquitectura y los registros de archivo. Aprendes también mucho sobre la historia de los indígenas y del genocidio que vivieron bajo el gobierno de Canadá entre 1831 y 1998 en los internados. Donde los padres tenían que mandar a sus hijos por obligación. Esta parte de Canadá tiene una conexión muy especial con los irlandeses. En 1750, los irlandeses constituían más de la mitad de la población. En 1836, había más irlandeses católicos en St. John's que en cualquier otra ciudad de Canadá. ¡Suscríbete al canal! Enfrente del museo, se encuentra la Basílica Catedral de San Juan Bautista. Era el edificio más grande de su tipo en América del Norte en el momento de su finalización. Desafortunadamente, estaba cerrada cuando fui. Continué mi camino hacia el centro de la ciudad para ir a almorzar. Esas casas de colores son auténticas a la ciudad de St. John's. Supuestamente, el mejor plato de Fish and Ship se encuentra en el restaurante de Duke of Duckworth. Pero como no me gusta ese plato, pues no fui. Aquí ya estamos en una de las calles principales de St. John's. Decidí ir a comer al Celtic Heart Restaurant. Cuando pedí los calamares, me sorprendió cuando me dijo que ya no tenían. Que eso se vende rápido acá. ¿Aquí termina mi aventura? El este de Canadá me encantó. Y creo que St. John's fue mi ciudad favorita por sus montañas y acantilados. En el próximo video, van a comprender por qué les digo eso. Como en las otras provincias marítimas, las personas de aquí también son muy amables y todos te saludan y te hablan. Los sentí muy acogedores. Ya convencí a mi familia de regresar por estos lados con ellos. Nos vemos en la segunda parte de mi viaje a St. John's. ¡Hasta la próxima!